Un último espacio joven del año, un último informe y está con nosotros Delfino Fausone, le damos la bienvenida, buenas tardes Delfi. Hola Pache, el último programa ya, así que bueno, a full, con toda la energía. Sí, muchas gracias a toda la gente de UNAR TV, de Canal 9 también, que bueno, me abrieron el lugar, el espacio. Y hoy tenemos un informe re re lindo, después del lunes de haber acompañado el día de la no violencia machista, el martes de haber acompañado a Paula Frega contra el juicio por Pioli, por el violento de Patricio Pioli. Hoy tenemos un programa muy especial, con mucho amor sobre todo para las mujeres y que atraviesa también la temática, así que podemos ir a ver el texto, si te parece. Sí, me parece, lo vemos. Estamos en la Academia Universo Faus con su director Marcos Mercado, ¿cómo estás? Hola Delfi, ¿cómo estás? Bien, contento, contento de recibirlos en la casa. Buenísimo, contame un poquito, ¿qué es Universo Faus? Universo Faus es una escuela de teatro musical, la única escuela que digamos por ahora en el noroeste, con la trayectoria de hace, ya vamos a cumplir 15 años, es una escuela donde los chicos vienen a hacer teatro musical con las tres disciplinas que esto conforma, teatro, música, canto, danza. Buenísimo, ¿desde qué edades hay chicos que vienen acá a Faus? Y vienen desde los cuatro años en adelante y después no tenemos edad, generalmente eran los cinco años, pero bueno, siempre ahí está la excepción de los nuevos talentos que hay, ¿no? Cada vez es como que los chicos se despiertan más temprano esto de la expresión, ¿no? ¿Cómo es hacer algo tan diferente como es el teatro musical acá en La Rioja? Complicado, sí, es complicado porque por ahí la actividad es como demasiado compleja, ¿no? Necesitamos gente que pueda actuar, que pueda cantar, que pueda bailar, que pueda estar consciente que tiene que estar parada en una luz, es como una, dentro de los géneros, es como el más complejo por, bueno, por todo lo que implica, ¿no? Estamos fusionando tres disciplinas. ¿Qué le dirías a alguien que por ahí se quiere, quiere empezar a hacer teatro musical pero no se anima? Y que hay que animarse porque en realidad siempre cuando vienen aquí a inscribirse y vienen con los miedos porque generalmente nadie es completo, o sea, nadie canta, baila, actúa pero también hay que entenderlo como una escuela donde uno viene a aprender y que viene con el tiempo de cada uno también que le lleva, digamos, a desarrollar alguna de estas áreas en las cuales capaz que no es su fuerte, ¿no? Pero siempre por la experiencia terminan todos cantando, todos bailando y también al ser así tan dinámico que no es solamente una disciplina se torna como un poquito más divertido, ¿no? La actividad porque estás pensando no es solamente ir a bailar, venir a bailar, ni es solamente venir a actuar sino estamos constantemente mezclando estas tres disciplinas y eso lo hace muy atractivo, ¿no? Incluso para los nenes chiquitos, no se cansan, les encanta esto. Qué lindo, la verdad ver chicos tan chiquititos que, bueno, se animan a hacer algo tan fuerte como es el teatro, la música y la danza. Bueno, para seguir hablando un poquito de lo que es el teatro musical, ¿cuáles son las temáticas que atraviesa en la actualidad al teatro musical? Y mira, hay dos, o sea, dos corrientes. Por un lado están las que el público pide, que son, digamos, las tradicionales, digamos, las que son de alguna manera de repertorio, como ahora en Buenos Aires está Cabaret, que, bueno, años y años en cartelera en la Argentina, en Broadway, en todo, en Londres. Hay otras como estuvo Chorus Line. Por otro lado están surgiendo otros nuevos musicales. En este tiempo se va a estrenar Kinky Wood, por ejemplo, que es la historia del primer transexual, digamos, en Estados Unidos, desvestida, que tiene esta temática del feminismo, cómo siente una chica, digamos, en su vida, cómo la transita, cómo la lleva adelante. Creo que el quiebre, el antes y después la comedia musical, fue casi normales, que presentaba la historia de una familia realmente destruida, pero con un lenguaje y una forma muy actual. Hay, digamos, como dos grandes vertientes, digamos, en cuanto a las temáticas. Berk, vos estabas ensayando ahí. Sí, sí, yo soy parte de este hermoso universo, mágico universo, como le decimos nosotros. La verdad que está muy bueno animarse a probar algo nuevo, algo diferente, y bueno, ahora el primero de diciembre tenemos una obra, bueno, varias obras en realidad, de todos los niveles, pero puntualmente desvestida, que viene con toda una temática feminista muy arraigada, muy piola, con su protagonista Melanie. Así que bueno, estuvimos hablando con ella, con otra compañera, así que vamos a ver lo que te parece. Bueno, sí, lo vemos. Estamos con una parte del elenco de Desvestidas, Melanie y Lulu. Contame un poco, Mela, ¿qué es la comedia musical para vos? Bueno, la comedia musical desde hace seis años es una... es un gran... ¡Ah! La comedia musical para mí hace seis años forma parte de mi vida y nada, es lo mejor que me pudo haber pasado. Fue una experiencia desde el día uno increíble hasta el día de hoy. Nos sentimos muy, pero muy en casa, porque es nuestra segunda casa, como siempre le decimos. Lo que más me gustó fue ver que podía con el canto, por ejemplo, que sí se puede, muchos nos ponemos balleras, balleras, y la verdad es que gracias a los profes que tenemos acá, que nos acompañan y todo el tiempo nos están diciendo, retando para que practiquemos, y en cuanto a la actuación también, yo creo que eso nos ayuda a crecer, a crecer no tanto en lo artístico, sino como persona. Y vos, Lulu, ¿cómo entraste? ¿Cómo conociste Universo Foss? Bueno, yo lo conocía hace un montón, ¿no? Pero era una cosa de estar en las redes y ver y ver y no animarme, y estar con ganas, con ganas, con miedo y decir, voy, no voy, ¿qué hago? Uno siempre de chiquita sueña, viendo novelas y qué sé yo, y quiero hacer comida musical, teatro musical, y un día me animé, la verdad que me animé, lo hablé al DIRE, me pude contactar, me recibió súper bien, y creo que fue la mejor elección de mi vida. Es mi segundo año y puedo decir que, no sé, es tan placentero, ¿no? Realmente lo recomiendo. ¿Qué fue lo que más te gustó hacer dentro del teatro musical? Bueno, primero que nada, conocerlo, porque es un mundo realmente genial, como lo dije antes. Me gustó el año que entré, que hicimos la obra de Inmorales, una obra que me encantó transitar por su trama, su historia, súper, súper. Y bueno, me encanta también autoconocerme, como dijo Mela, es una oportunidad que nos da el DIRE y todos los profes acá de animarse, a aprender, de romper miedos, inseguridades. Bueno, un poco ya para ir cerrando esta nota, ¿se puede hacer comedia musical con una impronta regional? Sí, sí se puede hacer. De hecho, nosotros, en algún momento, fue el primer trabajo del cual nació la Escuela Foz. Fue un trabajo, sí, religioso, fue para una Semana Santa. La pasión en musical, que era con música folclórica y contada, tomando textos del Evangelio criollo. Ahora, lo que sucede es que la comedia musical es un género tan, tan complicado que hubo intentos de hacer cosas acá, más regionales, pero no llegaron a cerrar. ¿Por qué? Porque se necesita una dramaturgia, se necesita un estudio muy profundo. En la comedia musical, se cuenta una historia y de repente sale una canción y el tema de la orquestación, el tema de la música, del texto, ese encuentro, no es para cualquiera. Hay que saberlo hacer. Buenísimo, muchas gracias, Marcos. No, de nada. Y bueno, ya saben, los esperamos a todos en las presentaciones de Universo Foz, con las que vamos a dar inicio a los festejos de los 15 años, que el año que viene será una bomba durante todo el año. Muchas gracias. Animarse, sumarse acá a Universo Foz, que tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera aprender comedia musical. Muchas gracias. Bueno, habrá que ir a ver las obras. Exacto, sí, hay cuatro obras para cerrar el año. El 30 de noviembre están los más chiquitos, a las 18 y a las 20. Y después el primero ya están los más grandes con La Rioja Esquina Broadway, perdón. Y bueno, desvestidas, así que están todos invitadísimos en arroba universo foz oc. Pueden conseguir sus entradas. Así que nada, están todos invitados. La obra está buenísima, muy actual, muy fresca. Así que bueno, sumarse. También, ¿por qué no ir a Foz, no? Claro, a mí me dieron ganas. Claro, siempre motivamos, ¿no? Un poco a que se haga arte, a que se... Y bueno, súmense que está muy buena, es algo difícil, pero que se puede hacer y que es muy placente lo viendo de escenas chicas. Hay que perder el miedo. Exacto, sí. Muy lindo el informe, Delphi. ¿Te quedás franceguita que hacemos un brindis todos juntos? Claro, sí, lo pedimos el año juntos. Bueno, listo. Nosotros vamos a una pausa porque ya llega el último bloque, el último programa. Bueno, volvemos con Rodolfo Roberto Ramírez Robles y un emotivo recordatorio de todo lo que fue este 2019. Ya volvemos. No sé con qué. No sé con lo que fue este 2019.